La organización de Católicas por el Derecho a Decidir Somos una organización sin fines de lucro integrada por personas católicas que defendemos la laicidad del Estado y los derechos humanos particularmente los derechos sexuales y reproductivos y una vida libre de violencia Lo hacemos desde una perspectiva ética, católica y feminista Quiero decirte que nosotras como católicas llevamos 25 años Y si ustedes todos pueden revisar la trayectoria de la defensa de derechos humanos que hacemos esta organización por una vida sin discriminación para las mujeres Y esta lucha no solamente la hacemos en la sociedad, sino la hacemos también en la iglesia Nosotros llevamos casos de desaparición, de feminicidios Acompañamos a víctimas diversas en el caso de la falta de acceso al aborto legal A niñas violadas de 10 años que les obstruyen interrumpir un embarazo legal Y todas estas acciones hacemos y nos hemos visto siempre descalificadas por nuestra labor Que se nos va a excomulgar Llevamos 25 años y hasta ahorita no se ha podido demostrar que nosotras no estemos acordes a lo que es el Evangelio Las mujeres no se les puede tratar como menor de edad Las que se mueren, las que están asesinando son a las mujeres por su condición de ser mujeres Las están criminalizando por esta sociedad culposa que criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo Lo que a mí como católica nos preocupa es que lo hagan en las peores condiciones Que puedan morir Y nosotras hemos visto y sobre todo el Papa Francisco ha sido coherente en hablar de la misericordia que debemos tener los que somos creyentes frente a las otras y frente a los otros Nosotras no somos quien debemos juzgar ni señalar a ninguna mujer Debemos de acercarnos y entender por qué están decidiendo interrumpir un embarazo En la Ciudad de México las más de 200 mil mujeres que han interrumpido su embarazo El más del 80% de estas 200 mil son católicas Porque se llena un registro donde se les pregunta ¿Cuál es su creencia religiosa? Y dicen, soy católica Y esto es muy importante porque los jerarcas están lejos de lo que está viviendo el pueblo No quiero decir que son todos Porque nosotras estamos con la comunidad Estamos con gente comprometida Hay sacerdotes comprometidos con la comunidad Y entienden la situación de las mujeres Las mujeres interrumpen un embarazo Pueden ser diversas situaciones Pero lo que quieren evitar es deshumanizar una vida Y eso lo dicen las mujeres Las mujeres interrumpen un lugar Gracias por ver el video.